Hola, he cortado otras tiras, esta vez les voy a mostrar como es que hacemos una cuentecita, ya les he mostrado como es que se hace con, déjenme agarrar unas que estén más o menos parejitas, con tres tiras, ya les he mostrado como hacer una con dos y ahora esta la vamos a hacer con tres tiras. Gracias por ver el video. 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 y... 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 Gracias por ver el video. 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 Y yo les agradezco todas las estrellitas que me puedan dejar. Y no se les olvide pasar a mis otros canales, ser mis amigos, suscribirse. Yo con mucho gusto los voy a recibir a todos.